hola buenas tardes eliezer buenas tardes óyame muy bien muy bien usted esa barba yo le digo que ha sido un acierto si depende quién lo vea ahí está bueno querido doctor vamos a empezar de atrás para adelante o sea en el sentido de que vamos a hablar primero de esta este cambio que se ha anunciado que se regó la bola que estaban parados los trámites familiares ha salido la embajada a rectificar o la admiración que no que no se han parado las reunificaciones pero que hay una un acápice un tipo de proceso que si se ha detenido y luego vamos a preguntarle cómo está yendo en su punto de vista el problema del parole entonces primero que es lo que se ha puesto en pausa lo que se ha dicho que se ha puesto en pausa son aquellos valores que discrecionalmente podría dar el servicio consular cuando una persona acudía allí a la entrevista consular para ser aprobado no como beneficiario de una solicitud de reclamación familiar a través del modelo y 130 que es el que siempre ha existido desde que yo conozco que inmigración tiene este programa que no es otro que el derecho fíjense no confundamos vamos a distinguir este derecho privilegio el derecho que tiene cada ciudadano o residente americano de pedir a una categoría de familiares ok entonces cuando ese familiar iba a la embajada digamos el padre regla el el ciudadano americano reclamaba a su padre un ejemplo y el padre llegaba allá y le decía bueno yo tengo aquí para que me tengo probado una y 130 que mi hijo ciudadano americano me está pidiendo y yo quiero que además mi tía que vive conmigo que fue la que crió ese niño por favor que usted me incluya también para que se vaya que antes cuando estaba todo en el núcleo familiar el cónsul graciosamente decía que se vaya también la tía eso lo que dicen ahora el c p 3 que hubo un valor número 3 lo han suspendido es decir que aunque te vaya a la oficina con la oficina consular cuando tiene aprobado una y 130 que se han hecho todos los 12 pasos en el centro nacional de visa y usted va a la entrevista y va a llegar aquí con residencia y le va a decir al cónsul yo quiero sacar también a la tía al primo al otro todo bien conmigo el mismo núcleo familiar es decir no están diciendo que no a eso desde hace muchísimos años y es cuando llegan aquí la gente dice yo dejé en cubo un parol abierto para año 2030 para mi prima conchita para la tía que vivía en mi casa ese es el que ha suspendido ok bajo no ya lo estaban haciendo en la práctica correcto pero ahora lo que lo han formalizado para que ya usted lo sepa es a modo de información prácticamente no pretenda incluir a nadie que no sea con sanguíneo directo sea mamá papá o hijos porque no lo van incluido bueno de todas formas nunca está nunca nunca iba a estar incluso era una prorrogativa prerrogativa discrecional o sea y el oficial con un pedido de clemencia que usted en un pedido es una clemencia hay usted cree que por favor me de llevar también que todo el ubico conmigo en el núcleo familiar y el consul va a decir le dejamos el parol abierto para que en el año 30 usted venga otra vez a ver el caso aquí eso se acabó aquí entonces esa es la única categoría de parol que ha suspendido no ha suspendido ningún otro de los privilegios que tienen los cubanos el otro gran privilegio que tenemos los cubanos que tenemos 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 otra vez la ley de ajuste cubano cubano que está legalmente por a eeuu su esposo familiar de hijos al año y un día de su estancia contiene los eeuu pueden hacerse residentes aún cuando esos esposos y hijos menores no sean ciudadanos cubanos el otro gran privilegio de los cubanos se otorgó en el año a muchos otros las políticas de pies se copiamos antes de esa el memorando de doris mes de que decía no importa cómo entrar los cubanos lo consideramos admitidos pero en el 2007 se aprobó el cubano para un reunification program si lo dije mal no recuerdo ahora las siglas da igual que lo que hacía era que convertía las 20.000 visas que todos los años se perdían en cuba porque no se tocaba porque no había oficina porque nadie atendía a ningún cubano para que venía a los eeuu se las repartían entre aquellas categorías de familiares que sí que estaban pidiendo lo suyo y si usted era cubano y vivía en cuba por ejemplo y su hermano lo estaba pidiendo que son las reclamaciones más tardías que existen ok cogían dentro de las 20.000 visas y ponían una cuota adicional para los cubanos que vivían en cuba y eso así venían y van a seguir viniendo porque ese programa no lo han suspendido así he dicho yo infinidad de veces que traje a toda mi familia y la saqué de chiquero comunista incluyendo a mi hermana ana beatriz alpizar rivero que la traje la reclamé en el 2007 cuando empezó el programa y en el 2009 estaba aquí con su esposo y su hijo al final bueno yo quiero dejar sentado aunque no es intención donde valga al respecto yo quiero dejar sentado que yo eliezer ávila opino que eso que ha mencionado al pizar que es así pero yo no le yo no creo que son privilegios para mí en español privilegio es algo que todo el mundo está en una condición y tus privilegias a alguien pero en el caso cubano no estamos la misma condición que el resto américa latina hay un porqué y un motivo de esas decisiones de amparo a un pueblo que escapó muchas razones que ahora se sumó venezuela y nicaragua en ese sentido entonces yo yo creo tampoco casi así esa también en la la vertiente del libro este que presentaron aquí de todo que era por sí por eso lo digo por eso lo digo entonces mi opinión personal pero no es sabe yo no no yo quise hacer énfasis directamente en ese en esa en esa matriz de opinión que representa ese libro porque ese privilegio que dice todo el mundo que tenemos cuando lo ganamos por ser víctimas del comunismo y por haber ido a pelear hay un grupo de cubanos y morir en las arenas de cuba tratando de reconseguir la democracia para un país entero que ha vivido 64 años en afrentas y en oprobios muy bien entonces querido al pizarra vamos a la segunda parte de la pregunta que le quería hacer ya han pasado cuántos dos tres semanas de la información del parol no llega al mes a ver empezó el día cero estamos 19 13 días en apenas 13 días ya hemos visto doctor al pizarra incluso llegar a miami a varias personas la familia fernan viene el 28 tienen pasaje y todos fernan nos cogió alante a todo el mundo fernan está hecho un loco y el experto ya asesorando para llenar aplicaciones hace bien yo muy bien oye a nosotros no nos ha aprobado muy bien qué impresión qué tips qué comentarios tendría usted que hacer a 13 días de la implementación de esta política que consejos a las personas que están en esto si mira el con los consejos uno número uno hay que tomar esto con mucha pausa y cuidado y el la esencia de la petición que es en línea y es verdad que no tiene ningún tipo de tarifa ok no hay que pagarle nada inmigración porque el otro día también salió un muchacho camionero diciendo horrores de nosotros abajo porque había alguien que le estaba cobrando 1.500 dólares a no sé quién yo creo que estoy que trabaja tiene derecho a reclamar compensación por su trabajo y si son 1.500 2.000 o 750 que es lo que cobramos nosotros creo que está justificado con la experiencia y conocimiento que tenemos nosotros y el hecho y el esfuerzo de hacer el trabajo por uno ahora que le recomendamos los patrocinadores que eso es la primera etapa lo más importante lo más seguro que tengan a mano siempre número uno la condición de residentes ciudadanos o la categoría legal que corresponde aquí en los estados de que tengan un estatus legal no vale permiso no de un permiso de trabajo usted tiene que ser o refugiado o residente permanente o ciudadano americano o personas que haya recibido el daca ok esas son las personas que han visto un detalle y si usted solicitó un asilo si solicitando que te ha aprobado la siguiente el asilo no ha sido resuelto pero usted tiene ya en ese camino permiso de trabajo el permiso de trabajo que fíjate el seguro lo considera un estatus para sacar por ejemplo seguro médico pero para la aplicación tener permiso trabajo en los eeuu no es un estatus que se necesita para participar en este programa ok entonces qué más si él dice otra cosa que me miente también me equivoqué se vale ok aunque ahora voy que necesita tener el patrocinador los impuestos de el último año del 21 ahora si las transcripciones se pueden obtener a través de reconocimiento visual en el website en la página de internet de servicios internos de eeuu el aire es personal problema ninguno lo otro que deben tener es en la carta del empleado muy simple que hace usted donde trabaja y cuánto va también le recomendamos que tenga una un documento del banco que diga cuáles son los ingresos que usted tiene en el banco y de cuándo tiene esa cuenta y ese es posible que la última que es posible también el último estado de su cuenta bancaria esos son elementos esenciales que debe tener y por supuesto toda la información biográfica incluyendo si es posible una página biográfica del pasaporte del beneficiario y un certificado nacimiento de ese beneficiario con eso estábamos ya caminando sí y si falta eso lo que dice ahora qué errores qué problemas que han dilatado el proceso qué malas prácticas usted ha observado que han ido con ese problema y usted recomienda que no sea en realidad no tengo experiencia todavía de alguna mala práctica o sea malas prácticas no que sea cometido con un error con profesional sino que no no tenemos data o datos de algo que sea que ellos no nos han dicho que esté mal hecho ni he visto yo en consulta que me han hecho que esté mal hecho pero si he visto por ejemplo que nos han traído un statement del banco donde dice que la persona tiene una cuenta que está abierta de tanto y que el saldo actual en el momento que tiene una cuenta es negativo oiga me eso no es muy bonito tú puedes tener en algún momento una cuenta un salto negativo porque se te ha saltado un pago y no ha ingresado el último cheque está bien pero trate de que no sea eso a la vista porque la infeliz coincidencia de que yo quiero traer a mi papá cuánto usted tiene en el banco menos menos 25 dólares eso es eso nos pasó aquí no este no es busque ahora sí 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 tiene más 25 bueno está bien si tiene más 25 tiene un promedio digamos de depósito de tres mil dólares mensuales tu gasto aparentemente son dos mil tienen mil de 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 su plaza así que otra vez digo a la pregunta de cuánto es el mínimo que se requiere para ser patrones patrocinador hay algún mínimo de ingreso y la respuesta que da el mismo servicio inmigración es no repito no y después pone punto entonces continúa un párrafo nosotros consideramos que esto que lo otro y entonces si acaso tendremos en cuenta la tabla de pobreza de federal no la de inmigración que es distinta ya eso lo dije una vez en una ocasión la tabla de pobreza inmigración que la y 864 letra p de pablo de pobre y de otras cosas más dice la y 864 p si es muy muy estricta y es la que se usa cuando usted ciudadano americano residente está pidiendo a un familiar en cuba y la prueba y cuando el centro nacional de visa le pide los requerimientos de usted de fondo dice si usted es una persona tiene que ganar y va a reclamar a otra que son dos no tiene usted depende el mínimo sería creo que ahora son 23 mil dólares si usted es una persona y tiene dos depende y vienen dos son cuatro y entonces la tabla baja y si usted tiene ganas 40 mil pesos eso no lo están aplicando para la y 134 a no es así el servicio de inmigración ha insistido que no hay un mínimo de ingresos anuales que usted tenga que demostrar para hacer el patrocinador de una persona que ellos no es matemático el asunto necesaria no es matemática es discreción generalmente el caso si hay una tabla que otra distinta que es mucho más flexible que rige que mide los índices de ingresos de un núcleo familiar y es un estudio federal de las variaciones de ingresos de una familia que pudiera ser considerada a la hora de determinar si una persona es patrocinador o no esa tabla es mucho más laxa mucho más fácil de cumplimentar y de sobrepasar que esta otra de la que yo estaba hablando que es la que todo el mundo tiene metido en la cabeza y no sé por qué ok al pisar una la última esta pregunta es mía y luego vamos como siempre al final de cada tope hacerte dos o tres preguntitas del público ya que yo estoy aquí pues me cuelo y te hago una pregunta mía si yo voy a reclamar suponer a mi papá y la mujer de mi papá influye que ellos estén casados o que no estén o ese matrimonio o no en cuba da igual son personas correcto está claro es una buena pregunta porque insisto en decir que por cada persona que usted va a patrocinar para eliminar de otras confusiones con otros términos usted tiene que formular un un documento y 134 a por cada una de esas personas usted tiene que ser el patrocinador individual de cada una de esas personas aunque sean 100 usted tiene a 100 planillas y 134 y entre las categorías que vienen ahí usted puede poner que un familiar es que sea porque viene una lista completa toda la familia o sencillamente poner otro y no tienen que necesariamente que ha alcanzado uno con otro para que puedan ser sujetos del mismo beneficio siempre que usted tiene que ha por cada uno la pero si te preguntan qué relación hay y tú dices tú explica me imagino que habrá muchos espacios ok hay alguna prioridad esto me lo han preguntado muchas muchas veces si yo voy a reclamar por ejemplo la única prioridad es actuar primero mira fernando ya no aprobar ya menos aprobado ningún te veo ahí como contigo estoy picado con el fernas y caído del fernas oye lleva al fernas a trabajar por tu oficina y como lo tengo que traer acá hay un paralegal de eso el hombre se ha movido no si ya fernando tiene ya como 300 casos de éxito para hablar hay hay un youtuber que se llama se llama fernando a cual felicito por el trabajo que hace que creo de origen mexicano a cual la gente acude muchísimo incluso hay algunos clientes míos que han venido a través de fernando y le han hablado fernando de mí que es otro fernando que ahora tenemos entonces a fernando de la 1334 que era conectado mira fernando ahí está y le voy a pasar el bill de la promoción mía del mes oye no yo estudié con fernando el otro que tú dices para la entrevista así así es un buen trabajo que no se llama así esto dijo fernando óyeme al pizarro y yo voy a reclamar por ejemplo a mi papá o a mi mamá y voy a reclamar también a un conocido mío que estudió conmigo y vive en otro lado de cuba en otra provincia que se usted ha notado y sube a fernando a pasar el línea fernando ya que fernando aquí nos enseña también a nosotros cosas en la práctica usted ha notado que hay alguna a la hora de tomar la decisión el oficial que revise migración dice bueno una prioridad sobre este vínculo sanguíneo directo o un amigo x o lo están tratando de la misma manera a familiares y no familiares nuevamente te digo aquí en mi oficina que hemos llenado unos cuantos documentos o no tenemos no podemos ofrecer un dato ahora mismo de ese tipo de prioridad porque no lo conocemos pero a mí me impresiona me parece especulo imagino y describo que no estén tomando eso en consideración sino que es más bien actúan por orden de prioridad y la prioridad está en el que llega primero es una carrera el primero que vean ahí se lo revisan y si todo está bien lo aprueba sin tener otra consideración mira yo creo que fernando ayudó a a ivanova mi madre adoptiva aquí de a llenar su playa pues dice gracias fernando ya mis familiares van a comprar pasajes fernando que venga está aprobado ya él habla con mallorca directamente por whatsapp fernando que venga y le han dicho a alguien a alguien con alguna cosa fea de mí que aquí va a aprobar todavía exacto fernando tengo una preguntita para ti bueno primero coño gracias ya una personalidad pública famosa como tú dedicarnos siempre unos minutos a mí al pisar aquí que humildemente te saludamos primero dame dos o tres tipos de cosas que en tus procesos tú consideras que la gente debe tener claras pero después te voy a hacer una pregunta en particular aquí para que le explique al pisar una cosa fernando dime primero en todos los proyectos de edad la tu impresión general mira la parte que más si yo veo confusa para algunas personas es cuando le preguntan que cuánto dinero va a destinar anualmente para ayudar a un beneficiario puntual entonces la persona dice bueno yo voy a destinar para estos beneficiarios 5000 pero la persona está llenando cuatro planillas ya está ya está teniendo que poner 5000 para cada uno que al final de la jornada la matemática dice que son 20.000 pero si tu income total está justo para aplicar el número de personas según la tabla que dice al pisar que no es pero bueno yo me he regido por eso para más o menos no equivocarme y aparte de eso no tienes una cuenta de ahorro con un saldo digamos suficiente y no tienes un activo no tienes una propiedad de un carro pagado no tienes nada donde sacar esos fondos yo digo bueno de dónde va a justificar que vas a darle 20.000 dólares a cuatro personas anualmente si no tienes la matemática no te da entonces yo no sé que ahí tengo mis dudas a veces trato de ir de poner un número que esté en margen con lo que está declarando que tiene vehículo y con lo que está declarado que declarando que tiene de alguna propiedad de un carro que tiene algún valor o si tiene alguna inversión no hay nada del gobierno o cosas así ya hay un caballero patrocina me dice libertad una libertad que necesita patrocinamiento y lo otro que he visto que también ponen en ese número el income total que la persona hace yo me pregunto cómo tú vas a poner que vas a ayudar al patrocinador con tu income total no entiendo esa parte bueno pero yo yo creo que ahí a lo mejor no hay que inflar mucho el número en el sentido de por aquello que donde come uno comendo si yo lo voy a tener en mi casa cuando cocinamos las casas yo le doy el desayuno le doy la comida le doy hay que poner un número muy grande en un dinero exacto te voy a decir la lógica que yo analicé porque yo como todo el mundo sabe yo corrí a hacer esto yo no había estudiado nada y nada más tenía una noción y cuando me tocó esa pregunta dije bueno pero tú estás parqueado tú estás parqueado porque yo estoy viendo unos cambios que bien digo qué cantidad será suficiente para poner aquí y me puse a analizar bueno si a las personas que están entrando por la frontera que no tienen ni gatito ni perrito aquí el gobierno para ayudarlo le da digamos 250 300 en sello de comida y le da unos 200 dólares en cash o 300 mensual por 8 o 10 meses no sé que sacó una cuenta matemática y me daba como 7600 o 6700 no me acuerdo ahora y digo bueno yo voy a poner que 10.000 porque es más que lo que está dando el gobierno y entonces por ahí saqué la cuenta pero entonces tuve cómo justificar esos 10.000 ¿entiendes? eso fue en tu caso particular en mi caso particular de hecho otras planillas otras personas que veo que no tienen suficiente fondo en la cosa entonces le digo en vez de 10.000 a cada persona vamos a poner que vas a ayudar con con 4.000 o con 3.000 o con 2.500 porque no no veo de dónde si alguien analiza discreción como dice el piso no va a ver de dónde sale ese dinero la otra cosa que está diciendo fernando aparte de esas adquisiciones matemáticas en las cuales yo soy pésimo por eso fue la escuela de derecho y no estudia otra cosa y como esto es discrecional sobre todo el lenguaje que uno utiliza para ofrecerle a inmigración la seguridad de que ese beneficiario en realidad estará completamente cubierto en sus necesidades de conseguir el empleo de tenerlo bajo el cuidado de la la casa o sea el lugar un lugar de residencia que también como dices tú eliense cuando se cocina para tres secos está cocinando para los cinco que van a venir y esas cosas también son válidas y considerables especialmente cuando el patrocinador pueda acreditar que es propietario de una casa donde puede venir a vivir ese individuo o lo que o las personas o los barrios que esté reclamando ok voy para la pregunta primera pregunta del chat para ambos para que pueda responderla se había dicho que una persona puede patrocinar pero también puede patrocinar una compañía ustedes tienen han llenado alguna aplicación que se haya hecho a través de compañía y no de personas y en ese caso es lo mismo o es diferente mira yo hice uno yo hice el ofrecimiento público de traer a uno de los concursantes del programa de la hora cara ahora que viene de cuba de la señorita león más fugaz y nosotros lo hicimos desde la oficina mía sin embargo terminan pidiendo de datos personales así que es un poco complejo porque de todas formas que ofrecimos los los las finanzas de la oficina del de bufete terminas tú teniendo el compromiso personal e individual de hacerlo en nombre de la de la organización que tú representa así que es muy poco es difícil de desvincular a la persona de la organización que esa persona representa para ser el patrocinador del beneficiario entonces cuando es por la compañía te piden más datos porque es el de las el de la compañía más más lo de la persona pero es todo lo que te piden cuando lo haces personal o menos o sea cuál es la diferencia chico básicamente no hay diferencia ninguna tiene que profesor todo lo tuyo la compañía y entonces en qué influye la compañía la diferencia es que cuando a la hora de exigir responsabilidades y a uno y al otro no es lo mismo pedir será a santiago al pisa pie que mi bufete que a santiago al pisa el abogado que es el empleado de mi bufete ok sería un asunto legal pero yo pensaba que a lo mejor por ahí viene fernan que al ser una compañía que probablemente claro la elisa récord tiene más ingresos que el ieser ávila yo gano un salario paga internet paga no sé qué paga una serie de cosas entonces yo pensaba que al poder hacer una compañía a lo mejor tendría más capacidad o se asumiría como más capacidad para traer sí porque a pesar de que tenga su hija si lo que miran en el grosin y entonces el récord tiene más grosin con que el ieser ávila que lo que cobran un salario te sirve como de copatrocinador en caso de que fuera en vez de una persona y una compañía una persona y otra persona y ahí hay instituciones de caritativa que están interesadas en hacer patrocinadores de un grupo de personas y pastores no he visto otra vez sobre grupos de eclesiásticos que han llamado y nos han hecho esa propuesta y esa posibilidad para poder beneficiar a un grupo de feligreses que son afines entre un grupo más amplio o asociados a una alguna denominación cristiana sobre todo de las iglesias nuevas que hay en cubo y me gusta ese espíritu solidario que está teniendo uno con nosotros que tienen que viven bajo la misma condición y reglas que la de ser cristiano oye dice giovanni rodríguez santo abogado abogado en la aplicación no me pidieron en ningún lugar la foto del pasaporte del beneficiario ni el certificado de nacimiento permiso yo cuando en una aplicación solicito que me manden la foto para yo constatarme en primera persona del número que tiene el pasaporte de la fecha de aspiración que tiene el pasaporte y del lugar de nacimiento que tiene eso es lo importante son los datos biográficos exacto los datos pero me prefiero prefiero constatarlo yo primera persona que no que me diga no me mandó el texto que dice que el número de pasaporte es tal por eso lo que yo pido es una foto esa es la razón por la que se pide eso exacto ok pero a ver la cuestión está en que no hay que poner una ok pero a ver lo que no hay que subir es la foto del pasaporte o la foto pero si hay que sacar los datos pero si te piden el número del pasaporte y la fecha de vencimiento claro por eso le pedimos la fotocopia del pasaporte y la fotocopia de la licencia de la certificación para tomar de ellos claro pero no que sea un mensajito basado sino que tú estás viendo el certificado y hay que tener en consideración que esta razón esto se hace porque todos los pasaportes hoy día en el mundo están digitalizados y entonces se verifica a través del número de pasaportes no importa que país sea si ese pasaporte vale o no ok opinión ciudadana y opinión legal sobre una pregunta delicada ya he visto y me han mandado propaganda en rebolicos y en otros lados de personas que están cobrando un dinero por patrocinar y cambio de casa por patrocinar y cambio ok pero yo entiendo que del lado de cuba hay una desesperación en que la gente dice dejo el carro para que me patrocinen la casa para que me patrocinen allá pueden decir lo que quieran pero del punto de vista de la responsabilidad o sea la gente quiere dar lo mismo que va a vender para irse para los volcanes sí claro allá hay otra noción de la vida pero aquí en los estados unidos doctor al pizar eso es ilegal qué consecuencias pudiera traer para una persona como dicen mis amigos habaneros cobrarle diez mil dólares a un señor en cuba que probablemente ni lo ni sea aliente ni pariente pero ya por internet me dijo patrocíname dame diez mil dólares bueno mira eso eso pudiera pudiese constituir un delito de carácter federal que es la obtención de una visa a través de un beneficio migratorio a través de un fraude porque la persona no está siendo realmente comprometida como exige y determina el programa y este formulario para ser el patrocinador de esa persona sino que está actuando por un interés patrimonial y eso pero incluso cuando la persona haga el proceso normal y diga no no yo sí estoy comprometido yo sí se lo voy a hacer bien como si fuera mi mamá sí pero no es así llamada está dicho es que la advertencia inicial es como si se lo oliera que hay que tener cuidado que los patrocinadores no actúen de esta manera porque podría constituir una de la forma que se pudiera anular la petición que se hace anular la petición y acusarte de tráfico de personas también también todo eso cabe de todo cabe ok por último señores una pregunta importante pena tú querías dar tu opinión sobre eso sí que yo en lo personal sí sí me la vuelo que viene por ahí no prefiero no hacer claro claro que es mejor pero no se nos fue pero mira eliense yo recuerdo que la primera vez que hablamos de esto creo que fue contigo el programa recordé a la audiencia un asunto que ya se está tramitando en tapa precisamente por tráfico de blancas entre unos cubanos que habían traído unas chicas de cuba para que sirvieran aquí en él como prostituta que además es ilegal entonces con esa advertencia como será tanto facilidad para que la gente puedan entrar se entiende también que se puede dar casos como este y por eso se hace la advertencia desde al inicio del primer momento en que se inicia el programa que se tenga cuidado porque se van a revisar y buscar justamente casos que casos como este no se repita bueno y yo yo diría bueno fernan estaba hablando fernan sí me entró una llamada que no lo recomiendo yo no lo haría no lo recomiendo que nadie lo haga como dice el pizarre eso hay que hay que andar por la sombrita pero ahí hay otra cosa más aparte de ese pago inicial y esto también lo digo en respuesta a todas las personas tengo tengo miles de mensajes literalmente de personas como que desesperadas eliezer ayúdame soy una madre no puedo más conmigo no sé qué patrocíname yo te doy lo que sea y lo que sea lo que sea haz conmigo lo que quieras óyeme yo hay gente también a veces ciberclaria que me dicen óyeme eliezer ya que tú te las da de que tú quieres a los cubanos a cuánto vas a patrocinar déjenme aclararle una cosa el patrocinio hacerse responsable esa persona por un año por dos por el tiempo que sea señores implica un nivel de compromisos más allá de que tú vengas o sea cuando tú vienes que empieza el compromiso el viaje la gente cree que eso termina cuando tú llegas a miami dice oye gracia me fui no legalmente yo estoy comprometido ante el gobierno federal de los estados unidos por una vida aquí a que te puedo decir un trabajito que apliques al permiso de trabajo a que veas eso es algo que yo les quiero responder con el corazón porque me están escribiendo gente que estudió conmigo que no nos vemos desde cuarto grado pero me dicen coño te olvidaste tu vieja amistad eh todo les digo con cariño a cuántos voy a patrocinar coño mis seres queridos imprescindible a lo mejor primero uno después otro a ver cómo a ver cómo sucede la cosa cada persona en su privacidad pero no voy por supuesto que no voy a patrocinar a más nadie es una cosa obvia ni yo puedo meter a todo el mundo en mi casa ni es que yo una vez yo te dije tú a ver no esto es un compromiso que mañana usted llegó aquí apareció muerto pasado mañana porque te cayó mala comida porque te tomaste un trago alcohol y te cayó al revés porque no dijiste que te hacía reacción con la pastilla que te estás tomando y mientras el palo va y viene me cambia la vida completamente eso está claro eso es una cuestión muy seria muy rigurosa y yo le quiero decir a todos los cubanos a tanto los patrocinadores como a los que a los aspirantes patrocinados que esto no es un juego esto no es un dale papi sí patrociname no no te patrocino me arreglé contigo ayer te voy a patrocinar mañana discutimos no no te patrocino señores esto es una cosa seria una decisión de vida una responsabilidad muy grande que no hay ningún dinero que justifique lo que puede pasar en ese tiempo señores tú sabes que en estado en cuba 10 mil dólares son 10 mil dólares que son 10 mil dólares en eeuu muy poco eliezer si me lo puede si me permite estoy de acuerdo con lo que has dicho y hay que tener tremendo cuidado en la manera en que uno va a elegir a las personas que va a usted a beneficiar como patrocinador y también un poco de cordura ras y sentido común aquellos que están en cuba que se acordaron de ti o de uno de después de 20 años usted sabe perfectamente que los amigos a veces se piden en las circunstancias más difíciles yo tengo un querido amigo que siempre me dice a este no lo recuerdo haber visto en el funeral de mi padre tengan cuidado mucho cuidado con las cosas que hace a mí también me han venido si esto de escenas de peticiones de ese tipo y digo lo mismo vamos a patrocinar absolutamente a nadie más que a una persona que es mi amigo personal de toda toda la vida y se lo ofrece y si él está de acuerdo y creo que lo va a estar ese bien pagar conmigo pero fuera de eso ya yo traje a todo el mundo nosotros hemos cumplido creo que en la medida de las posibilidades con la esencialidad de nuestra de nuestra de nuestro ser que es nuestra familia y fuera de eso yo creo que pedirnos algo más injusto es inadecuado y adecuado sobre todo y recíproco cuando yo estuve en el vivac preso ahí en la habana o detenido en tantos calabozos en cuba realmente preguntó por mí mi abuela y mi papá ahora todo el mundo es hoy una amistad tan grande que yo bueno pero no es pero no es ese el tema yo no tengo nada contra el que no voy a patrocinar o sea que nadie se piense que el hecho de que yo no lo patrocine es porque yo tengo algún recelo resentimiento odio no yo tengo el mejor aprecio por usted pero es que es un proceso legal formal importante y es que yo no estoy apto para hacerme cargo de usted está bien en este país o sea no tiene sentido pero yo voy a trabajar con él yo no sé lo que usted va a hacer nadie sabe o va a tener un accidente en la esquina ni yo ni usted podemos predecir el apendicitis que te va a dar el mes que viene no lo puedo predecir esto es un esfuerzo también yo quiero nuevamente reiterar que el trabajo es tan malo que es por lo único que se paga así que esos que critican a aquellos que nos cobramos por nuestro trabajo me parece que es muy injusto yo le escribí al camionero yo le escribí al camionero le dije señor yo le voy a una carga de un estado a otro por 50 dólares no claro que no claro que no lo va a hacer entonces hay que tener cuidado con eso porque están confunden a veces si es cierto que inmigración no cobra absolutamente nada por procesar estos casos pero si es cierto que todo el que tenemos que hacer el trabajo si vamos a cobrar por hacer el trabajo que usted no puede hacer y que no sabe hacer y obviamente estamos poniendo en ello nuestro prestigio nuestro talento nuestro conocimiento y profesión y profesión y experiencia por tanto tenemos derecho a cobrar y en razón de la cantidad de experiencia de contenido de trabajo esfuerzo que se hace así se cobrará ¿y lo que te costó a ti tu carrera de derecho? ¿quién te lo va a pagar él? no, todavía lo estoy pagando yo y finalmente con esto me quiero ir si me lo permite Elías no te puede ir que recuerden que la única suspensión que ha habido de todos los programas por los cuales se pueden beneficiar los cubanos es aquel parol discrecional que el cónsul podía dar cuando un familiar iba a la oficina consular para rendir cuentas de su entrevista y su aprobación por haber sido pedido por un familiar allegado los que pueden pedir que son el ciudadano el residente y quería incluir a alguien que no estaba dentro del entorno familiar para ser reclamado es aquellos que se quedaron pendientes de un parol abierto esos paroles abiertos que de todas formas nunca se cumplió ninguno yo no conozco realmente a nadie que me haya dicho no, yo traje a mi hija estoy esperando en el año 23 llegaron el 15 en el 23 que le van a abrir el parol bueno, ya se enteró lo que siempre yo le dije mira, si usted no pone una reclamación para ese o hace el esfuerzo personal en esa persona que usted quiere traer olvídese del parol ese provisional discrecional que está que quedó abierto eso no se va a dar nunca y esto es lo que han dicho hoy en Havana el programa de reunificación familiar para la familia cubana a través del parol continúa el parol a través de la I-134A continúa las reclamaciones familiares de hermano a hermano ciudadano residente permanente residente que quiere pedir a su hijo o su esposa continúa no hay equivocaciones en eso por favor ok el único que se ha suspendido es ese que era a discreción del cónsul y que quedaba para un futuro ser aprobado perfecto entonces la última pregunta bueno la opinión que tenga cada uno una cosa que me preguntan muchísimo los los que están pensando patrocinar a alguien es esta yo quiero mucho a mi papá yo quiero mucho a mi mamá pero por alguna razón yo no viví con ellos ni en Cuba la cosa es que yo lo quiera como madre como padre como tío como primo como amigo pero otra cosa es la convivencia y entonces bueno yo aspiro a que llegue le solicito su permiso de trabajo que no llegue inmediatamente mañana tiene su tramo su tiempo llegó le voy le voy haciendo todo lo que estamos haciendo a la gente que llega perfecto oye y no han dicho que lo van a hacer gratuitamente que yo sepa eso cuesta y el costo es 410 dólares nada más que por el permiso de trabajo sin contar el que se lo va a hacer que también le va a cobrar por eso entonces pero vamos a suponer que al cabo de 6-7 meses yo traje 3 o 4 gente la casa mía no es muy grande y pasa lo que siempre pasa el piso obligado lo que pasa el 100% de las veces mi esposa no estaba muy de acuerdo yo me impuse y dije coño es mi familia y yo y desde que llega la sobrina con el que sale y no se pone ajustador y sale del baño y el otro deja la toalla afuera el otro no limpia y se arma un tema familiar complicado que derecho o no tiene el patrocinador cuando tiene no es lo mismo comprar pescado que verlo llegar y ver los ojos cuando está el problema armado en la casa y ya mi mujer le tiró un tenedor a la suegra y la suegra dijo que en carajo ahora tú que está casa de mi hijo no 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 esto no es Cuba es la persona que tiene su residencia tiene derecho a exigir a que vivan con él o que él quiere los demás se tienen que ir ok pero ver la consecuencia las consecuencias legales de esa decisión pueden ser muchísimas no sabríamos porque todavía no debemos la data pero ahí dicen que las leyes están como en niveles hay cosas que son derechos como de fuerza mayor otros otros y se impone la que más aplica al asunto yo tengo el derecho de que en mi domicilio viva quien yo quiera pero yo acabo de hacer un compromiso en que yo dije que en mi domicilio iban a vivir por dos años unas personas que a los tres meses no se quieren ir y yo no quiero que estén y hay conflicto y voy a perder mi matrimonio y entonces vino mi papá y se ha metido a borracho a ver es muy difícil eso de cómo se va a resolver pero una forma de resolución digamos que usted tiene un compromiso ineludible con el gobierno federal de responder por estos dos años si no quieren que vivan con usted usted tendrá que buscar un lugar donde vayan a vivir eso es lo peor que puede pasar yo no quiero ni prejuiciar a nadie ni nada pero respondo a la pregunta que mucha gente me está haciendo eliezer yo estoy obligado a tener 24 meses no está obligado nadie a tener no señor no pero si no lo vas a tener la obligación la obligación no es tener a nadie consigo es ayudar por dos años a esas personas encaminarse en el país de la manera en que se haga bueno eso depende de cada caso en particular como es que se va a obligar al patrocinador a cumplir con el compromiso que tiene con el patrocinador y cuáles son las obligaciones patrocinados de beneficiarios con respecto al patrocinador porque si uno comete una falta grave de convivencia obviamente no puede el patrocinador exigirse que tenga que convivir con el otro individuo o seguir ayudando de una manera a un tranza de cualquier cosa por muy irresponsable que sea ese beneficiar no todo tiene que tener un cauce legal y razonal y racional dentro de las normas sociales de convivencia y también las del derecho que corresponde a cada cual el propietario de una casa o el que tiene el arrendamiento de una casa está determinado a definir quiénes y hasta cuándo viven con él punto y se acabó si no se acaba entonces el principio esencial de respeto a la propiedad que es uno de los tres pilares de la sociedad moderna y el capitalismo de Estado que tiene el mandado ok entonces a toda la gente que me ha preguntado tenga usted el cuidado siempre de ver a quién mete su casa pero también tenga un poco la tranquilidad si se puede decir que si a los 3-4 meses o lo que sea hay esas violaciones graves de convivencia hay un clima que está tentando contra la integridad de su hogar y usted puede solicitarle amablemente a la persona mire yo te traje claro y todo pero yo no quiero que tú estés claro ahí está el otro que va a decir dale pagame una renta y tú dices no yo no tengo para pagarte una renta y bueno tendremos ahí será el conflicto entonces para eso existe el eviction si cabe o la otra figura que es la de esta gente extraer de tu casa a la persona que no quiere cumplir contigo pero se harán al orden de alejamiento yo no sé lo que va a pasar pero mira cuántos cuántas cositas hay que pensar y la gente en facebook otro sí no me que te doy una bicicleta oye no sé qué tú estás viendo cuántas aristas tiene y cuántas cuántas cosas tiene una responsabilidad de esta naturaleza entonces tómeselo en serio y yo termino con esto esta entrevista que les quiero agradecer mucho a todos bueno a todos los saludos hay una más espérate no se vayan que no es que esto es como antes que despida antes que despida el pizarro el viernes 27 a las 2 de la tarde estoy allí para iniciar el proceso de que tú y yo sabemos ok hablamos de eso después Fernan porque el 27 no voy a estar aquí en los Estados Unidos pero hablamos tranquilo todo se resuelve bueno a ver si ustedes dos están de acuerdo conmigo a todo el que va a traer algo yo les tengo un pedido personal que hacer y el pedido personal que le voy a hacer a todos no traiga delincuentes claro te lo digo como padre de dos muchachitas te lo digo como persona que quiero y amo este país puede ser tu hermano puede ser tu que se yo no traiga ladrón no traiga gente sin principio no traiga no pero coño es que él es del carajo pero bueno yo lo traigo y lo suelto claro para que lo sufra yo no 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 de verdad no traiga indijero no traiga recauchador no traiga trae gente buena prefiero yo no mando en ti ni en tus decisiones pero te pido de rodillas yo prefiero que traigas a un vecino lejano bueno a un buen carpintero un buen zapatero a un buen papá y compadre si tu padre es un cagado déjalo no no te lo digo con cariño el cariño que te tengo porque tú vas a salir del almen pero después lo va a coger la cárcel del condado y lo vamos a tener que mantener todo el mundo y ya te digo traigan gente buena gente que aquí se encamine y que de verdad se lo merezca oye un abrazo bien grande mi querido abrazo bien grande querido Fernan gracias Fernan por la experiencia llámame después por interno entre tú y yo arreglamos el tema que nos compete un abrazo fuerte saludo a todos lo quiero gracias gracias